A partir del 21 de diciembre van a llegar las verdaderas dificultades y cuando llegan dificultades lo que hace falta no es gente que dé gritos, no es gente que se envuelva en banderas, no es gente con discursos en los que unos se agreden contra los otros. Hace falta alguien que se siente en una mesa y sea capaz de poner en esa mesa a gente que piensa diferente para buscar soluciones y para dialogar. Y esa persona existe y no hay que gritar su nombre ni convertirle en un mesías. Se puede susurrar, Xavier Domènech, Xavier Domènech.